Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video de la semana. En esta oportunidad tendremos de invitado especial a César Ortiz, quien nos compartirá su experiencia en el proyecto Mi Historia Importa como un guerrero de justicia. Mientras ustedes preparan su taza de café, nosotros daremos inicio con la entrevista. Gracias César por aceptar la invitación. Vamos a dar inicio con la primer pregunta. ¿De qué se trata el proyecto Mi Historia Importa? Gracias igual a ti por la oportunidad que me das para poder exponer el proyecto Mi Historia Importa. Pues les comento que Mi Historia Importa nació hace 12 años acá en Guatemala. La verdad, nació para fortalecer la justicia hacia víctimas de violencia sexual, más que todo, niños. También nace Mi Historia Importa, ¿verdad? Mi Historia Importa se integra con personas ya que tienen mayoría de edad, ¿verdad? 18 años. Es bastante interesante porque hay personas que quieren contar esa historia, quieren hacerse voceros, ¿verdad? Hacia esa denuncia, ¿verdad? Que es el flagelo más grande que se le puede dar a la niñez guatemalteca. Es por eso que nace Mi Historia Importa. Continuando con la entrevista, ¿cómo nace en ti el interés por convertirte en un guerrero de justicia? Pues nace a los 11 años. Siempre me interesó ese tema, ¿verdad? Sobre proteger a la niñez guatemalteca, tanto niñez como adolescencia. También, ¿verdad? Nació ese interés de ser un vocero, ¿verdad? El cual pueda expresar, ¿verdad? Que las personas se están sintiendo, los niños más que todo. Y por eso nace esa necesidad en mí de poder, ¿verdad? Compartirle a las personas sobre un poco de mi historia. Continuando con las preguntas, ¿nos compartes? Bueno, esta no es una pregunta. Dice, ¿nos compartes alguna anécdota relacionada a este proyecto? Pues más que todo anécdota o experiencia, ¿verdad? Más que todo es cuando se dio, que dijeron la pauta de que se diera el proyecto aquí en la universidad. Me pareció bastante interesante porque yo sé que hay bastantes personas que tienen esa necesidad de poder compartir su historia. Y también tienen esa necesidad de focalizar ese trauma, ¿verdad? Te comento de que hay bastantes psicólogos ahí en la sede, ¿verdad? Estamos ubicados en la sede de derecho. Hay personas capacitadas, ¿verdad? Que están enfocadas en el trauma que vivieron estas personas. Y continuando, ¿a qué sector de la población va dirigido mi historia en Port? Está dirigido a hombres y mujeres de 18 años de edad, el cual sufrieron abuso o agresión sexual durante su infancia, adolescencia, ¿verdad? Esto con normas de confincialidad y respeto hacia los participantes. ¿Cómo y dónde se pueden integrar nuevos jóvenes a este proyecto? Uno es siendo víctima de violencia o agresión sexual, ¿verdad? Otra es una convocatoria que se va a abrir en www.mihistoriaimporta.org.org. Para finalizar la entrevista, ¿qué le dirías a los jóvenes que verán este video para motivarlos a integrarse a este proyecto? Pues yo creo, ¿verdad? Que hay bastantes personas interesadas en este proyecto. Más que todo, víctimas que han sufrido este flagelo en su niñez. Y de una manera, ¿verdad? Para focalizar el trauma que hay personas y profesionales que pueden brindarles el apoyo y la terapia, ¿verdad? Que post-traumático que vivieron en su infancia. Y las personas que quieren ser también apoyo hacia nosotros pueden también, ¿verdad? Como dije, va a estar la convocatoria en www.mihistoriaimporta.org. Y nos pueden encontrar aquí en la Facultad de Derecho, en el S7, en el segundo nivel. También aprovecho para darle gracias a Andy Facundo y Karen del Compadre y las personas que están detrás de ellos, ¿verdad? Por abrirnos el espacio y las puertas para que nosotros podamos trabajar. Bueno, César, te agradezco la entrevista. Gracias por compartir con nosotros tu proyecto. Y a ustedes recuerden compartir el video por más tazas de café y siempre compartir sus experiencias con dulzura. Gracias.